En tu calle sin salida no me canso de esperar por verte pasar, mi vida, amor, por verte pasar. Sé que no puedo mirarte y que no te puedo hablar, que nunca podré besarte ni tu cancela cruzar. No sabes tú lo que siento no ser de tu boca fuente, como tampoco ser viento para rizarte la frente. Quisiera ser caracola muerta de melancolía para estar en tu consola, amor de noche y de día. Quisiera ser rosa mustia y empolvada en tu florero, o negro alfiler de angustia clavado en tu alfiletero. Registro de tu novela, página de tu diario, escudo de tu cancela y cuenta de tu rosario. Algo cerca de tu mano, espejo, nardo, visillo, pañuelo, lazo, piano, dedal, encaje o anillo. Mas llega la madrugada y me desangro de ver que en tu vida no soy nada de lo que quisiera ser. En tu calle sin salida no me canso de esperar por verte pasar, mi vida, amor, por verte pasar.